Un vidrio normal es aquel vidrio que se parte y la persona se puede herir. El vidrio de seguridad llama ese vidrio templado que es el que se parte y queda convertido en gránulos pequeños de vidrio. Está el vidrio laminado que también es vidrio de seguridad que si se parte queda convertido, queda pegado a una película de PBB o un polivinir. No es como una persona que el vidrio de seguridad es para antirrobo, no. El vidrio de seguridad es para cubrir la seguridad de la persona y no del espacio donde está el vidrio. Nuestra materia prima que a nosotros nos llega se le conoce como vidrio crudo o vidrio recocido o vidrio flotado. Entonces nuestro proceso de transformación del vidrio templado inicia con el proceso de corte, en donde se generan los cortes de acuerdo a las dimensiones que el cliente necesita. La mesa lo que hace es recoger la lámina, acostarla y transportarla hasta nuestra mesa automática de corte. La mesa lo que hace es que la deuda es ver para que se le sigan la Honga. Se le acisto en la oxida bien, consigue la Honga, alimento de la Honga. El proceso de rectilínea se encarga de hacer es la parte de pulido, se pulen todos y cada uno de los bordes del vidrio, cuando los vidrios salen del proceso de corte todavía siguen siendo inseguros, sus bordes siguen siendo cortantes, no son tan estéticos y tienen las microfisuras después del corte. En esta sección de maquinado es donde se le hace el perforado de los vidrios, los orificios de manera circular y los boquetes que son los de manera rectangular. El vidrio todavía se encuentra crudo en esta sección, porque crudo es cuando podemos hacerle el proceso de maquinado de perforaciones y maquinado de boquetes. En esta sección de acá es donde tenemos la parte de la sección de maquinado de boquetes, o sea los orificios que tienen formas diferentes a las circulares que tienen las perforaciones. Entonces en esta sección de lavado e inspección es donde los operarios se encargan no solo de verificar las especificaciones que el vidrio tiene y que se realizaron en los anteriores procesos, sino que también se encargan de desmanchar los vidrios y de dejarlo libre de impurezas. Verifican sus espesores, sus dimensiones y las diferentes ubicaciones de sus maquinados por medio de los planos. Acá es donde el vidrio se inspecciona y se deja el vidrio full para hacerle el proceso de template. Después de eso ya no es posible hacerle ninguno de los procesos anteriores. Acá es donde podemos aplicarle la pintura al vidrio, entonces esa pintura se puede aplicar por medio de la impresión serigráfica. Se hace después de la sección de lavado y antes del proceso de templado. Después de aplicada la pintura es que el vidrio se lleva al horno de temple y allí es donde la pintura queda completamente adherida a la masa del vidrio formando parte de ella. Este es nuestro horno de temple, entonces acá es donde se cargan todos los diferentes vidrios crudos, entonces el vidrio acá oscila a una temperatura de los aproximados 400 grados centígrados. Entonces cuando el vidrio está completamente caliente, en su estado de reemblendecimiento o estado casi plástico, se proceden a enfriar en la sección de los sopladores. Entonces ese choque térmico es lo que le da la bondad de vidrio templado. El vidrio templado se convierte de 4 a 5 veces más resistente a la de un vidrio crudo normal y pues adquiere muchas bondades y resistencias mecánicas, como la parte térmica, que se duplica y triplica casi que su resistencia térmica. Entonces acá vamos a verificar la calidad del temple de los vidrios que acabamos de transformar. Acá lo que vamos a hacer es simplemente hacer un ensayo destructivo, destruyendo este vidrio que acabamos de templar y garantizando pues que su grana sí esté adecuada con respecto al espesor del vidrio. Entonces acá lo que vamos a hacer es estallar el vidrio y verificar la calidad del temple de su grana. Entonces acá vamos a trazar un espacio de 5 por 5 y acá tenemos que hacer un conteo como mínimo de 40 partículas porque estamos hablando de un espesor de 5 milímetros. Entonces así sería como se fragmenta un vidrio crudo o un vidrio normal, en pedazos grandes que son muy cortantes y son muy peligrosos. Así es como se fragmenta el vidrio de seguridad, en trozos pequeños que se le conoce como grana y esos trozos obviamente reducen mucho más el riesgo de lesiones y pues cortes por accidentes y demás. Ellos se siguen fragmentando mientras que el vidrio crudo todavía continúa siendo pedazos mucho más grandes. Y el vidrio laminado pues se genera en un autoclave, que es un proceso donde se arman dos vidrios por medio de una capa de PBB y este se convierte en vidrio laminado. Puede ser crudo laminado, puede ser templado laminado o un multilaminado que es de más de dos capas de vidrio. En nosotros lo que hacemos es que cuando llegue ese momento de que el vidrio se tenga que partir, se parta de una manera segura y obviamente reduzca el riesgo de lesiones. Cuando tenemos un vidrio crudo que se fragmenta en pedazos muy grandes que son inseguros, si tuviésemos un vidrio templado se fragmentan pedazos que son pequeños y se reduce el riesgo de lesiones. Pero si lo tuviésemos laminado, él evita por completo las lesiones y ninguno de esos fragmentos caería al piso. Entonces por eso hay diferentes secciones del vidrio de seguridad laminado, es con el fin de evitar que hayan pérdidas y accidentes, lesiones o muertes en este caso.